Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy traemos una nueva entrega de Immortal Fenyx Rising Con la expansión de Dioses Perdidos Vamos a ver, hace una semana o por ahí que no juego O sea que no me voy a acordar muy bien de los botones Pero vamos a intentarlo Vamos a ver que tal se nos da Vale, estamos aquí Bajo llave encuentro una salida La salida Claro, la salida es esta Pero antes quiero mirar Ah, la salida es esa o la salida es esa La salida es esa pero eso es un portal Pero antes quiero mirar abajo que había Un puzzle No me acuerdo bien de los botones Vale, aquí está esto Tampoco me quiero calentar mucho la cabeza Esto está Está sellado Bueno, lo vamos a dejar Ya no, esto lo investigaré más tarde Es que no quiero Distraerme demasiado Venga, vamos a entrar aquí Ya saldremos A ver, para consumir la poción de salud Y para la derecha para consumir una poción de resistencia Ahora mismo no tenemos pociones ni nada Solo las frutas esas Necesarias para crear las pociones Se pueden consumir pero te proporciona muy poco No merece la pena A no ser que estés muy necesitado Bienvenido, pequeño El reino de los cielos Es ahora la cripta De los dioses Sube la nube para alcanzar tu destino Pero ten cuidado Si la nube choca contra un objeto sólido Se... Y para Vale, tenemos que subirnos ahí ¿Entonces esto ¿Es el cielo? ¿Este descarro ¿Es capaz de aniquilar a los dioses? ¿Es el cielo? ¿Tengo que subir aquí o qué? No A ver, tengo que abrir Eso no sé si es que le tengo que dar No Vale, tengo que subirme ahí A esta y luego a esa ¿Esto qué mierda es? Aquí van a salir chungos Así que estas son las artes secretas De los guerreros celestiales Me siento Me siento ligero Y fuerte Y curiosamente Con ganas de posar ¿Estaría mal hacerlo? Lo voy a hacer No han dado poderes LB ya Espérate ¿Cuál es el LB? Vale El gatillo de la izquierda No El gatillo de la izquierda no LB ya El que está encima del gatillo de la izquierda Vale Ah Vale, vale, vale Me debería tomar esto Pero voy a esperar a que me baje Un poco más la vida Se pueden dar entre ellos No sé si Habéis dado cuenta Hay fuego amigo Entre ellos Hay que tener en cuenta Que tengo Tengo el combate en difícil Dándole a echar entre ellos Muy amigo Vamos a hacerle un bloqueo a este Venga, pégame Eh Están pegando entre ellos Ahí está Me había hecho un bloqueo Venga, a ver Cómo me pega Eh, que te atrapa Eh Tía, que me mata Gilipollas Este No ha salido más Me voy a tener que tomar La mierda esta A ver si que nos maten Vale Aquí para quitarle los escudos Al tío este Tenemos que cargarnos A los chiquitillos Vamos a utilizar El nuevo poder ¿Veis? Vamos a salir Aquí va Aquí Uh Mákelele Ahora te va a llevar Por tuyo Lo de tu prima Ya Este tío cada vez que te da Te quita A ver No sé qué mierda es esto Que tenemos ahí Ahora ¿Es el poder? Ah, vale Sí, es el poder Vale Vale Hay que aumentar El indicador De sello divino No sé qué historia Estos tíos son Los que me han dado Los poderes Venga Venga, vamos a seguir Hostia Muy bien Muy bien Joder Me ha quitado ahí Me ha dejado Tiritando Ya no tengo la bichuela Esa La bichuela mágica De Goku Esto Es un reino De muertos Insensatos Pequeño Los dioses Creían Que su poder divino Los protegería Pero fue esa divinidad La que atrajo Primero Al desgarro Hacia sí Y hacia sus súbditos Muy bien Mira, aquí se nos va Por completo Nuestra resistencia No podemos hacer El doble salto Porque no tenemos resistencia ¡Ay! Que cabrón Como se ha embalado Eso hay que hacerlo rápido Se han embalado ahí Bueno Desde aquí Dame Dame una bichuela Hombre Yo paso De tomarme La fruta Esto hay que hacerlo Sin Sin vida Para que esto Hay que hacerlo rápido Porque Se embala La nube Se embala Vale No hay nada aquí ¿No? Pero En esta Tenemos una bichuela En la historia principal En las En las mazmorras Estas Siempre hay un tesoro Escondido Pero En este O no lo sé Si hay tesoro No Allí es para salir ¿No? Solo puede ser Que esté por aquí Sí, míralo Se ve por el rayo Ese amarillo Que sale hacia arriba Pero claro Para cogerlo Hay que sufrir Ahí está Ya lo tenemos Narco Nuevo aspecto Uy, casi me caigo Me cago Me caeré No, al final me caigo Me cago en todo Al final me he caído Hombre Vale Vale Ya no voy a ir para allá Porque ya tengo El tesoro Cogido Así que Ahí te caes Una sala Mira Esta es la que me va a permitir Planear Ya sé cómo voy a salir de aquí Coño, ¿qué ha hecho? A ver Hace un movimiento hacia atrás Para planear cuál es La B Vamos a descansar A recuperar aquí un poco Y la X para ir rápido Mientras estás planeando A X para esquivar el aire Está agachado Vale Pues ya hemos llegado Al final de la mazmorra El agata ese nos va a servir Para darnos un poco más de vida Un cachito más de eso De franja roja Me imagino Por lo menos En el principal Era para eso Tenías que conseguir Tantas Cinco A lo mejor Tres Y demás Consigue Agata celestial En las ruinas celestiales Para mejorar La resistencia máxima De Q Vale Es para la resistencia Y ahora ya vamos a salir Por aquí arriba Ya que podemos planear Vale He conseguido la primera misión Debo centrarme Debo centrarme Yanmu El árbol que conduce al cielo Se ve que ha bebido días mejores Un cráneo enorme De dragón ¿Quién ha podido matar a un dragón? Son fantásticos La diosa mencionó algo de una fragua Ahí Te encontré Te encontré La forja de la paz Encaramada en las alturas De penglai Ve a la forja de la paz Y habla con Nuga Recompensa El halcón ese Que nos va a ayudar Nos va a dar poderes Nos va a ayudar En las batallas Vale Pero antes de eso Has completado Bajo llave Nueva misión Forja que te forja Muy bien Vamos a utilizar La La map La De esta del halcón Desafío se lo ha relevado He revelado Tampoco voy a hacer muchos desafíos Me quiero centrar en la historia principal Para que Y luego ya Cuando termine todo La historia Iré haciendo los desafíos Para el que quiera Solo ver la historia Que no esté viendo Cosas que no le interesan Porque yo me pierdo Y al final la historia Siempre lo dejo para los últimos Pero bueno No hace falta ni marcarlo Si lo veis como Como brillan las cosas Pero bueno Si las marcas un poco A lo mejor Va a tiro de piedra hecho Ya hemos hecho Todas esas cosas Ahí hay Una Piedra esa amarilla No voy a por ella Voy a ir a por Y ahí hay otra roja Pero creo que todavía No tenemos suficiente resistencia Para Para esas cosas Me parece a mi Voy a subir ahí Desde ahí en lo harto Voy a subir ahí Voy a pillar un par de piedras Para mejorar mi personaje Más rápido Cuando saltéis Y darle velocidad Al planeo Que consume menos Y vais más rápido Para darle velocidad Para planear en la B Y para darle velocidad A la X Una vez que estéis planeando ¿Qué tal te encuentras? ¿Diosa? ¿Por qué puedo irte? ¿Cómo estamos hablando? Por el brazal que llevas Es uno de mis inventos Podemos hablar desde cualquier lado Y encima Sin límite de tiempo Ajá Sé que tienes muchas preguntas Pero Espera ¿Dónde estás? De camino a la forja Ah ¿Sorpresa? Pequeño Vamos Date prisa Y no te metas en líos Mira Estoy rompiendo Talando los árboles Porque En el juego principal En algunos árboles Te dan Ámbar Que te ayuda A mejorar armas y demás Pero aquí Parece ser que no Voy a coger No sé si atreverme A ir para allá Porque luego No sé si voy a poder volver Mira Esa la voy a dejar Pero esta Que la estamos viendo ahí No la voy a dejar Vamos a ir a por ella Vamos a caer un poco Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado De No haceros daño A ver si A ver si Me voy a cargar Todo Todo el chiringuito Hasta allí no vamos a llegar No tenemos suficiente resistencia Vamos a tener que subir Otra vez aquí Cuando escaláis La resistencia Se agota bastante rápido Tenéis que tener Más o menos Un plan Y no podéis Seguir A lo loco Y no os cecaros Si veis que no tenéis El personaje demasiado Desarrollado No os cecáis Porque eso me pasó A mí al principio Y luego Te tiras un montón De tiempo En algo que Que se hace muy rápido Si tienes un personaje Más o menos Como debes de tenerlo El cráneo De Está allí Pero allí no podemos ir ¿Veis? ¿Veis La niebla Púrpura Esa 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 Todavía no estamos Preparados Para ir por ahí Vamos a ir A cargarnos A las apps Estas A ver si llegamos ¿Veis? Yo me estoy entreteniendo Y si es que Esto es lo que me pasa Que no puede ser Me cargo a esta Y ya me voy Para la misión principal Tampoco sé Si tendrán Un nivel Muy alto Y me van a dar Para el pelo A mí Eh Le había dado Le había dado Al Se va a cabrear con su amigo Cuando se ponen Así colorado Eso Eso no podéis Bloquearlo Eso Solo podéis Esquivarlo Me estoy confundiendo De botones Vale 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 Estas son las brachas Que si matáis al enemigo Os dan Mineral azul De ese Que no me acuerdo Para que servía Que son monedas O algo así No sé Y ahora ¿Cómo vamos a llegar Hasta allí? Que hay osos Esos no os atacan Si vosotros no os atacáis Hay misiones de caza Que os tenéis que cargar Osos O demás historias Mira Tenemos aquí Una piedrecita Mira Los Los cofres Esos Rojos O Son de los nocturnos Que solo salen Por la noche Que en este caso Creo que no es O Os tenéis que cargar A los A los malos Que hay alrededor Vale Esto no quiero hacerlo Bueno Voy a cargar A los malos A estos Y Y haremos Los puzzles Hay ¡Suscríbete! 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 no, pero no da, ¿no? a ver que vea yo el mecanismo vale, ahora cada vez sube una no termino de pegarle el chiste a esto, ¿eh? a ver, con esta me sube la del medio no sé que haya que poner aquí peso para que no suban tanto no creo eh, ahí ha parecido que colaba ya, ¿eh? no no creo que esto no sirve de nada, pero... no 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 estoy haciendo el parguel aquí ha tocado y me pillo la de no, no le pide el chiste que le den por culo, mira no, no se lo pillo, ya lo investigaré en otra ocasión no, 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 no voy a pasar de puzzle, no estoy fino estoy fino y paso de puzzle voy a por la misión principal y ya lo haré cuando esté más fino voy a pasar de puzzle ¡Suscríbete! 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 Vale... Vamos a la misión principal... Hay más enemigos... Pasamos de ellos... Pasamos de los enemigos ahora mismo... Si no, no... Llevamos 36 minutos y... Joder... Nos cargamos a ese, tendremos nivel suficiente... Vamos a intentarlo... Ya me han visto la... La verdad... ¡Suscríbete! 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 Secapa! ¡ л Leo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué es eso! ¡T 앞! Quiero quitar a los chiquitillos de en medio para que no me estén dando por culo. Vaya, no ha sido muy difícil. Aquí tenemos un cofre de estos de cargarte enemigos. Ando más fino en la batalla que en los puzzles. Los puzzles... La verdad es que no me apetecen mucho. Hice tanto en la historia principal que acabé un poco cansado. No, no quiero más pelea. En teoría tenemos aquí el camino para seguirlo, pero yo paso de seguir el camino. En la historia principal tenías que subir una colina un montón de grande al final. Estaba congelada y tenía su camino. Era difícil encontrar y yo al final me la hice por donde me salió de los cojones. Al final no hay una zona de llegar fija. Puedes utilizar tus habilidades. Parece ser que hemos llegado ya. De modo que la diosa nos protege desde esta enorme biblioteca. El mayor depósito de saber de esta tierra. Me pregunto si tendrá algo rico para picar. Mira, aquí es donde creamos las cosas. Primero vamos a hablar con ella y luego ya... Parece que está arriba de esto, ¿no? Si, quédate ahí parado. Te fuma un canuto. Si el cielo y la tierra constituyen dos mitades únicas de un equilibrio unificado, tiene que existir un pegamento de algún tipo. Un elemento que mantenga ambas mitades unidas. El equilibrio sin propósito... Mierda, que eres más rápido. Esto lo leí vosotros. A ver, en nuestro mundo, en nuestro mundo, abunda la belleza sin par. Ahora, pero también los monstruos aterradores de todas las formas y tamaños. En su mayoría devoran carne humana, así que evito acercarme a ellos. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la diosa? No, tío. No, tío. ¿Qué, tío? hacer ahora es evitar los problemas diosa por favor si no me dejas ayudar no se restaurará el equilibrio necesitas lo que necesito es sellar los cielos e impedir que la energía del caos nos desborde a todos el universo fue una vez pura energía del caos no no podemos destruirla para siempre no cada cosa en el universo tiene un elemento complementario cuando el caos cobró forma y estructura surgió el equilibrio entre el cielo arriba y la tierra abajo con el equilibrio surgió un propósito cuando llegué a este mundo me pareció el lugar ideal para que floreciesen la vida yo creé a todo tipo de criaturas y por último a tu especie a la especie humana solo el equilibrio hizo esto posible entonces preparamos una ración de equilibrio y que la lanzamos al desgarro elementos representativos del cielo y de la tierra combinados en una forma purificada la influencia del desgarro es más fuerte en la cima del monte buso allí remendaré el cielo para sellar el desgarro y para que así nuestros mundos vuelvan a ser lo que fueron parece muy fácil sencillo no hay ganancia si no se realiza alguna clase de sacrificio el granjero que cultiva el campo para alimentar a su familia sacrifica el tiempo que invierte allí sacrificio diosa cuando era pequeño no tenía a nadie solo tenía historias de dioses de demonios y de héroes conozco todas las leyendas de memoria y sé que esos héroes habrían hecho lo imposible por ayudar tú te consideras uno de ellos aún no pero me gustaría averiguarlo si quieres ayudar podríamos empezar por algo fácil estoy listo solo dime qué debo hacer que te lo diga de eso nada es hora de que lo averigües mediante el proceso educativo más eficaz conocido por la humanidad los deberes para casa y el estudio investiga la forja identifica qué es lo que le falta parece que la diosa no está buscando algo del cielo fragmentos del cielo para ser exactos más concretamente los fragmentos que cayeron en penglai ese fragmento del cielo podría ser un elemento que lo forma como una nube o un arco iris al principio solo había puro caos pero de este nació el antiguo pangu con un golpe de su poderosa hacha pangu dividió el caos en dos creando así el cielo y la tierra tras ejecutar esta poderosa hazaña por qué lo quitan tan rápido yo es que leo muy lento qué pasa aquí a ver tengo que investigar la fragua a ver qué le falta mira veis aquí podemos mejorar nuestra vida y demás pero no me deja no me deja porque creo que todavía no he mejorado hasta que no mejore eso porque tenga ya todo aquí no veo que le falte más nada habrá que subir arriba no 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 una mariposa revolotea despreocupada ignorando que una humana sueña que es una mariposa la humana duerme profundamente creyendo que la mariposa es producto de sus sueños que ocurriría que ocurriría a la fragua a la fragua pues que le va a faltar a la forja pues un techo tía un techo no me cago en tu madre quédate ahí de pie súbete venga vamos no no se sube el tío sabe no se le da las pelotas vale y aquí y lo de arriba no está en la misión no está en zona de misión mierda Me cago en todo, bache. Quiero subir a ver lo que hay ahí arriba. Pues no hay nada. Pues no hay nada. A ver que le falta a la fragua. Por aquí no veo nada que le falte. Ya se nos ha hecho de noche y todo, ¿sabes? Ahí voy a hablar con ella, a ver que me dice. ¿De estudiar? ¿Qué quiere que me lea todo esto? Ahí hay una luz. Puede ser que sea... El reflejo, ¿no? Sí, el reflejo. Bueno, pues vamos a bajar. Tiene que estar abajo, si no está aquí. Esto es para mejorar. Bien. Bien. Gracias. 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 Hemos mejorado la resistencia, vamos a mejorar la vida. Ah, coño, mira. Vale, pues ya con esto lo vamos a dejar. Un regalo para la tierra y un símbolo del poder de los señores del fuego del clan de Yandhi. En manos del señor de la guerra del clan de Yandhi, Gong Gong. Si sobrevivió en la batalla de Busu. Gong Gong Gong. Hablamos con Nuwa y lo dejamos. Hemos mejorado cosas. Aquí es para crear pociones, vamos a crear unas pociones para que lo veáis. Pociones útiles, pues ahora mismo la de la vida y la de la resistencia. De todas maneras, cada porción tiene sus flores, así que no hay problema. Quedamos el máximo de todas. Las de defensa y las de ataque, lógicamente, se utilizan cuando enfrentáis a enemigos muy poderosos. Y con enemigos pequeños no las vayáis a bargastar. Tontería. Vale, vamos a hablar con la diosa y cerramos. Un trago curioso. Dime pequeño. ¿Qué has aprendido estudiando? Con la llama de Yandhi en los trozos del cielo, fabricaremos un maravilloso chisme plagujeroo celeste, que equilibrará el desgarro. No te metas en ningún lío Y no se te ocurra ir a lugares raros Aléjate todo lo posible de esos monstruos Y acuérdate de llamarme ¿Está claro? Además, no creas que te voy a dejar ir solo Quiero que conozcas a alguien Este pájaro te acompañará y te mantendrá a salvo Es precioso ¿Cómo se llama? Se llama Jing Wei Jing Wei o John Wei Haz el favor Jing Wei es un nombre precioso A lo que iba He desarrollado una técnica Cuando la uses Tu cuerpo será tan ligero Como el viento Y como las hojas Bien Verás Estaba pensando en ir primero al árbol Yanmu Era donde siempre aparecían los arcoiris en la tierra Y... Te ocuparás de localizar fragmentos del reino de los cielos Y me traerás la llama de Yang Di Los arcoiris no te ayudarán Pero el dragón muerto podría tener alguna pista Al fin y al cabo eran los señores de los elementos Ya está bien Ya no quedan arcoiris en Peng Lai No quedan desde que apareció el desgarro Es imposible Céntrate pequeño Encuentra los fragmentos rotos del cielo Y tráeme la llama de Yang Di Y ten mucho cuidado Mira tenemos ya un viaje rápido Tenemos aquí el de los cielos Y aquí el de la llama ¿No? No Este es fragmento de cielo Y fragmento de cielo Vale y el dragón ¿Dónde está? Porque si me prohíben algo ya sabes lo que voy a hacer Aquí tenemos al dragón Se han hecho una foto ahí Ah no es un desafío mítico solar ¿Dónde está? El dragón está aquí Iremos 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 a ver el dragón Y el de los cielos está Tenemos que venir aquí Bueno pues la próxima Lo próximo que vamos a hacer Va a ser este de los cielos Y luego iremos a ver el dragón Y si nos sobra tiempo Haremos algún desafío De esto Y ya está Hemos echado una hora Está muy bien Bueno pues En próximos vídeos continuaremos con Los dioses perdidos Hasta otra